El 10 de mayo El 10 de mayo ya va a llegar Las mañanitas quiero cantar A mi mamita quiero decir La quiero mucho, lo digo aquí Madre querida, madre adorada Rosa bonita de mi jardín Mira que tú eres la luz del día Y tu cariño es para mí Muchas verdades que me decían En este día no olvidaré Si no me encuentro yo a su lado Sus bendiciones recibe Para ti, mi viejita linda Con todo mi cariño Tus atenciones nunca he olvidado Y tus consejos yo llevaré Siempre guardados aquí en mi mente Que yo por siempre recordaré Escucha bien este mi canto Es un consejo de mi razón Que quieran mucho a su madrecita Bendita es de corazón Madre querida, hoy en tu día Quiero decirte en mi cantar Gracias por darme a mi la vida Siempre te tengo en un altar Y tu cariño es para mujer Gracias.